El sonido pentatónico es un sonido que nos acompaña desde el origen de las primeras expresiones artísticas humanas, desde las primeras flotas encontradas en las cavernas, hasta la música pop, hasta la música más contemporánea. Les he creado una sucesión de vídeos en las que les demuestro las cinco posiciones básicas en las que podemos tocar una tonalidad en la guitarra. Las cinco posiciones, casi todas, son dos notas por cuerpo. Los intervalos en las escalas pentatónicas son irregulares, que quiere decir que entre una nota y otra no siempre hay segundas, hay a veces terceras. La música es un sonido que nos acompaña desde el origen de las quien es un sonido, hay hora y otra no siempre hay ejercicio. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz